¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y eso es todo! ¡Hola México! ¡Hola México! Hermanos del fan de Scorpion Dorado dicen están bien chingones mexicanos ¡Perfecto hermanos! As-salamu alaykum queridos habibis espero que estén muy bien, bonitos, bendecidos y buenos Bueno mis habibis en el día de hoy justamente les quiero mostrar un poquitito más de afuera, porque ya también me cansé de estar en la casa encerrado y realmente no queremos por el COVID de todo, pero pues hay que respetar las reglas habibis lo que hay, entonces habibis, en este vídeo nos vamos a salir les quiero demostrar a mis habibis más hermosos que como es más o menos la forma de comida callejera en Pakistán y 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 es chido empezar mis habibis con una fruta saludable pero ya quiero agarrar la fuerza es que es el té mis habibis, el té chai de Pakistán chingonas y 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 aquí unos jugos bien chido almorzamos pero nos vamos a tener que seguir adelante aquí les quiero presentar a ustedes enseñar que es una zona más o menos de una calle de aquí que se llama commercial market y aquí venden de hamburguesas de las cosas todo y aquí también tenemos atrás por ejemplo las tiendas de cigarros de las shift cerdos de todo pero bueno mis abivis empezamos y ahorita nos vamos poco poquitito adelantito y nos enseñamos lo que hay y los takumi aqui los que venimos son un lugar que se llama Huca Pani. Es un lugar de exactamente mis abibis que pues está famoso por que venden sus cosas, nicotinas, cigarros y así. Pero lo que quiero enseñar a ustedes es una cosa que se llama pan. O sea, escucha muy mexicano, pero no es el pan, 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 así. Es un pan que exactamente se comemos como adentro ponemos, por ejemplo, en una hoja planta y se ponemos unas cositas. Es para mouth freshener. O sea, entonces vamos a probar qué tal el mouth freshener y hoy checamos a Bibis. Chocolate? Special. Chocolate vale yo a Karen. Bueno, aquí es un hermano que nos deja grabar. Están haciendo el pan. ¡Gracias por ver el video! Miren la belleza, mis abibis. Es especialmente... Miren esta cosita adentro de una... Un taquito literalmente de la hoja para probar que es una cosa maravillosa, mis abibis. Pues es la hora de probar, mis abibis. El chiste, ¿saben qué es el chiste? El chiste es que esta cosa tiene... Ustedes pueden ver que no está nada pequeña, pero tiene que poner en la boca, meter en la boca de una vez directamente porque así es el chiste de probar esta cosa. Es mouth freshener. Ustedes pueden ver que no lleva muchos como tabaco y otra cosa. Si lleva cosas naturales, es un pan dulce. Se escucha muy mexicano, pan dulce. Pero el pan dulce de aquí, que es una hoja de menta que traía unas cosas típicas. Ustedes pueden ver. Chocolate, caramelo y unas cosas. Entonces, los habibis, provechito a darle bien al nombre de los habibis mexicanos. Esta cosa hay que tener adivinar directamente en la cara del que no quiero la chapeza de méxico. Soy el chiste. Sí. ¿Me heae? ¿Eso es el chiste? ¿Puedo hacer un boleto? ¿Puedo hacer un boleto? ¿Yo no? ¿Está bien? ¡Se me va a comer! ¿Estás diciendo que estoy hablando? ¿Puedo hacer un boleto? aquí están las bebidas de pakistan se pueden ver aquí no faltan mountain view hay coca-cola obviamente como méxico aquí están las chelas de pakistan típicas misadivis o sea que si tomamos pero sin alcohol o sea que no hay chiste pero enseño a ustedes como bebidas energéticas aquí están otra bebida típica de mal que es como unos macabros pero obviamente habibes no llevan nada de alcohol para aclarar algún día algún día probaré y les voy a enseñar qué onda perdón mi boca ya se metió mucha pan lo pongo así pero sí toda la viche de la nera ni a la como se enseñe ya pues ya también ya pues vení ahora ya que está mucha caos mucha caos VIVA MÉXICO 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 Hola MÉXICO Hola MÉXICO Saludos Muy buen compa Muy bien hermanos del band Escorpión Dorado Dicen no están bien chingones Los mexicanos Perfecto hermanos VIVA MÉXICO 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 Es una cosa que se llama Lemon Soda Que pueden ver Detrás de mí lo que tenemos acá esta sorda exactamente es hecha con sorda exactamente limón se ponen por ejemplo adentro unas especias pimientas y se preparan habibis una delicia literalmente como limonada pero más versión pakistaní, sinceramente habibis no digo pero es la cosa que quita el calor o no tienen la idea habibis sabe chingoncísimo mi amigo está muy bueno dijo que le gustó mucho a México qué chido qué tal, qué tal está muy muy bonito muy bueno andamos en una calle de pakistan pero bien, bien, bien mucha gente, mucho caos mis habibis chingo de caos está aquí pero según que estamos en una cuarentena del lockdown no lo creo literalmente no lo creo pero así se dice en habibis estuvo chido ¿qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yala. Gracias. 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 Exactamente. El amigo fue muy buena onda. Me dijo. Hermano. ¿Qué? ¿Vas a hacer video de México? Pues te voy a regalar. Dije. Exactamente. No entiendo una cosa. Cada vez que hablo de México. Que. Pues yo vengo de México. Yo hago videos para México. Y así. Nada más que menciono México. Y gente de mí están. Quieren regalar todo. Que. Oye. Qué chido. Y así somos. La verdad. Los pakistanis. Pero muy raro. Que con los mismos pakistanis. Te dicen. Ah. Mmm. Chingada cabrón. Pero. Con desde extranjeros. Pues sí. Claro. Bienvenidos. Bien chidos. No sé qué onda. Aquí es el Jalebi mis abibis. Voy a probar. Y. Pues. Los últimos 10 rupias que me quedo. Ahí compré mi última cosa. Para acabar nuestro video de Food Tour. Chido. Wow. Mmm. Mmm. Delicioso. Ustedes saben mis abibis. Mmm. Ustedes saben. Que en nuestra cultura. Islam. Que también aquí en Pakistán. Hay tradición. Tradición. Que. Después de comernos. Comemos un postrecito típico. Porque. Es el parte. Es el. Es el. Es la. Prohibida. De profeta. Que también. Hacía así. Entonces. No sabía que. Así. Voy a terminar. Nuestro video de Food Tour. Con un dulce. Gracias a Dios. Quedó muy chido. Esto. Pero la última cosa. Que quiero decir a ustedes. Mis abibis. Es que. Eso no es. Exactamente. Como que. Como que digo. Que en un solo video. Yo enseñé. Toda la comida de Food. De calle. Callejera de Pakistán. ¿Por qué? Porque. Porque la cosa es que. Aquí hay. Gracias a Dios. Mucha variedad de la comida. Los platillos. Estos platillos. Fueron los. Básicos. De nuestros. Lugares de aquí. De calle. Que uno se puede disfrutar. Mientras caminando. Ahorita. Vamos entrando. En verano. Summer. Entonces. En verano. Hay más. Platillos típicos. Que nos comemos acá. Que también. Dios permite. Voy a enseñar a ustedes. Pero mientras. Lo que fue. Una idea. Más o menos. De. Un pequeño. Que pueden encontrar. En todo el Pakistán. Esas comidas. Es algo. Que en todo el Pakistán. Hay. No nada más. En mi ciudad. Así. En diferentes lugares. Así. Bocadillos. Entojitos. Bebidas. Ahí. Si fue. Terminando. Nuestro video. Con un dulcecito. Yalevi. Bien rico. Pues mis abibis. Pongan. Muchos likes. Y digan. Que como quedó. Exactamente. Si te gustaron. Dios permite. Pronto. Venimos. Con más video. Como es la comida típica. También aparte. El parte 2. Comida callejera. Pakistán. Parte 2. Pero sus likes. De sus comentarios. Van a decir. Que si van a querer. O no. Hasta ahorita. Mis abibis. Muchísimas gracias. Por su tiempo. Así nos despedimos. De hecho. No nos despedimos. Mala. Mala situación. No nos despedimos. Vamos a regresar. Muy bien. Ya casi viene Ramadán. Mes sagrado. Entonces. Hay muchas más cosas. Pensado. Dios permite. Y YouTube. También permite. Que nos hacemos. Más videos. Para ustedes. Hasta ahorita. Mis abibis. ¡Suscracia de la Fibulencia. ¡Suscracia de la Fibulencia. ¡Suscracia de la Fibulencia! ¡Viva México chinganas! ¡Viva México!